En 2013 fue mi inicio el proyecto alimentando otros modelos en los comedores de sus tres colegios, Hipatia, Lourdes y Montserrat. Fue un proyecto pionero en la Comunidad de Madrid y curso tras curso vamos aplicando mejoras. El proyecto se apoya sobre dos pilares fundamentales, la comida ecológica y la dieta saludable. La comida ecológica se basa en un aporte equilibrado de proteína animal y los ingredientes provienen de cultivo ecológico, de cercanía y de temporada, salvo en el caso de los de origen animal que son sólo de cercanía. El curso 2021 hemos incorporado los indicadores EcoScore que permiten evaluar el impacto ambiental de los platos. Además tenemos diversas medidas para reducir los desperdicios de comida. Elaborada en nuestras propias cocinas y con el asesoramiento de especialistas ofrecemos una dieta saludable, es decir, platos equilibrados con un buen aporte de verduras, eliminación de precocinados y productos azucarados y limitación de fritos. De forma periódica se hacen encuestas para sustituir los platos que no gustan o mejorarlos y se atiende de forma especial al alumnado que requiere una dieta específica por alergias, motivos religiosos o de salud. Es un modelo que cuida la dieta y la calidad del producto utilizado. Y además el precio del servicio de comedor no ha supuesto un esfuerzo económico para las familias, sino que se ha mantenido en estos años con el incremento del IPC. Además entendemos el comedor como un espacio más de aprendizaje. Para relacionar lo que ocurre en la mesa y en el aula, se han diseñado materiales y proyectos de formación específicos que explican cómo influye nuestra dieta en nuestro entorno, en las personas y en el planeta. ¿Te gustaría ver por dentro el comedor de tu colegio? Soy Enal Domingo, gerente del Colegio Lourdes. Desde que comenzamos la situación sanitaria COVID, el comedor ha tenido que ser organizado siguiendo las medidas de higiene y prevención marcadas por la Comunidad de Madrid. Actualmente tenemos tres espacios diferenciados. En las aulas comen los niños pequeños de infantil y primaria, en el comedor del edificio de los círculos comen todo primaria y hemos tenido que también utilizar el salón de actos que está ubicado en este edificio, el del instituto, para que coman los niños de primero y segundo de secundaria. Diferentes turnos para mantener la distancia. Cuando entran en cada uno de los comedores, lo primero que hacemos es la higiene de manos, tanto al comienzo como al final. Está siendo posible gracias al equipo humano del servicio de comedor, cocinero, personal de cocina, nutricionista, monitores y la coordinación de servicios complementarios. A pesar de todos los cambios organizativos llevados a cabo, consecuencia de el mantenimiento de las medidas de higiene y prevención por el COVID, seguimos manteniendo los valores de los comedores de los colegios QEM. La reducción de proteína animal, marcando un día a la semana sin este tipo de alimentos, utilizamos productos de cercanía y alimentos ecológicos. Mi nombre es Roberto, soy responsable de cocina del comedor del colegio Lourdes y bueno, me ha pedido que os enseñe un poco nuestra labor, nuestro día a día. Empezamos con el menú de hoy, por ejemplo, llevaríamos unas judías verdes, utilizamos vapor debido a que es una cocción mucho menos agresiva para la verdura en sí que cocerlo al método tradicional hervido. Los ingredientes se mantienen mucho más vivos, más enteros. Puedo enseñar un poco del segundo. Bueno, esto es una salsa que ya tengo hecha. De segundo hoy tenemos pollo al curry, eso sería una salsa de verduras con curry que tenemos aparte. Y esta sería la primera parte de la carne ya terminada y prácticamente para servir. Por supuesto siempre de temporada, para que necesitemos menos recursos para extraer ese producto de la tierra de la manera menos lesiva, digámoslo así. Y por supuesto, proximidad. Cuanto menos transporte necesite ese producto, menos CO2 necesitará para llegar hasta nuestro centro y de nuestro centro al plato de la escolar. Que como no somos un centro al uso donde les venga la verdura cortada, congelada, tal, no, directamente a nosotros nos vienen las patatas, como las puedes ver allí mismo. Todo en bruto. Con lo cual tenemos que pelar y seccionar todo. Toda la fruta ecológica, toda la hortaliza ecológica. Este es el yogur que vamos a llevar ahora. Yogur ecológico de postre, pero no de una manera convencional. Lo que vamos a hacer es batirlo junto a plátano para que así el sabor se lo dé una fruta ecológica natural y que el azúcar que tenga sea solo la presente en la fruta con la que lo batimos. Yo soy Toñi y soy la encargada del comedor, de cocina. Los chavales cogen la bandeja simplemente, pasan por aquí, nosotros les servimos el primer plato, segundo plato, ponemos la fruta, los vasos y los cubiertos. Ellos no tocan nada más que la bandeja. En cocina somos diez personas, pues de cocineros, vince, las chicas de office que al mismo tiempo van a servir a las clases y yo que estoy aquí en línea, más otra persona de nutrición. Yo soy Marta, soy la nutricionista del cole Lourdes y me encargo de todo el tema de las alergias y intolerancias de los niños. El procedimiento que tenemos para que no haya ningún problema, de ninguna equivocación, es que el día anterior ponemos de acuerdo entre el cociner y yo todos los ingredientes que se van a poner en la receta del día siguiente. Teniendo en cuenta todos los menús que están subidos a la página web de las diferentes varias veces de alergias y intolerancias, vamos sacando el número de raciones de los platos diferentes que habrá que servir al día siguiente. Hoy tenemos el comer de primero judías verdes, que como veis aquí, pues los niños que tienen alergia a los judías verdes se les va a dar sopa de verduras. Luego de segundo tenemos para toda esta línea, pollo al curry. Entonces el pollo al curry tiene varios ingredientes que hay alergias, como es el tomate y el brócoli. Tenemos algún niño que no toma carne, mercetarianos o veganos. El pan de los celíacos se hornea para que no haya ningún tipo de trazabilidad con el resto de los panes de la línea, de los niños que no son una tienda verde y entonces pues se tuesta en un hornito diferente. Los niños que comen en las clases y son alérgicos, pues antes de que vengan se meten todos los platos, etiquetados con el nombre de los niños para que no haya equivocaciones, en unos tapas que se llevan en termos a las clases. Y los niños que pasan por la línea, que sean ya más mayores de primaria, ellos me conocen y me preguntan siempre, ¿hoy puedo comer lo de la línea? Y entonces si no pueden comer lo de la línea, pues yo les sirvo directamente la comida, el primer plazo, el segundo plato. Soy Miguel Cascales, el coordinador de monitores del Colegio Lourdes, de comedor. Como estáis viendo en algunas de las mesas, tenemos que andar con distancias de seguridad. Todavía hay cursos que por necesidad pues tienen que comer en las aulas. Estos cursos también son cursos de convivencia estable y, bueno, pues lo que se hacen es que se llevan unos carros de comida a las puertas de las aulas y desde ahí se les sirve la comida. El resto ya se comen en este espacio que estáis viendo aquí. Tenemos todo con las pegatinas, los accesos, ya evidentemente después de todo el curso que llevamos realizándolo. Los niños ya saben perfectamente por dónde tienen que entrar, por dónde no, las instancias de seguridad que tienen que llevar. Ahí abajo también tenemos el lavado de manos. En la parte de arriba del instituto comerían la ESO. Igual todo esto también con su disinfección de mesas y de sillas trabajando diariamente de 23 y 25 monitores al día aproximadamente. Soy Patricia Delgado, coordinadora de servicios complementarios. Yo me encargo de coordinar lo que es toda la parte de comedor, tanto de nuestra modalidad de 5 días como la de 3 días y todas las asistencias y todas las ausencias que tienen nuestros alumnos. Aquí tenemos esta parte que es la entrada, que por aquí entran parte de nuestros alumnos al comedor y aquí es donde ellos esperan, hacen fila, se desinfectan las manos y hacen la entrada al comedor para recoger la bandeja y sentarse en sus sitios. ¿Cuál es tu comida preferida del comedor? Las lentejas. El huevo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Olos. Olos. Y cabros. Los mejor son las albólicas. Las albólicas. Y también hacen como fruguesas de lentejas. Hay una olla chica en la que sería vegetal. Hay a veces que no está del todo bueno, pero normalmente sí. El pollo y el arroz necesitan mucho plástico. Y el yogur de plátano también. El pollo. Chao. Y por encima de mi canal. Mi co scheduling.